Yeah, ajá, yeah, 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 papi Willow, yeah, yeah, wow, yeah, yeah, high quality on the beat Regresaste buscando una oportunidad, vamos a intentarlo, pero déjame decirte toda la verdad Para qué tratarlo, si ya lo nuestro terminó Desde cuándo, así que no me sigas buscando Ella quiere volver y no sé, si hoy será lo mismo de ayer Ya la confianza se fue, y eso del amor no se ve Ella quiere volver y no sé, si hoy será lo mismo de ayer Ya la confianza se fue, y eso del amor no se ve Regresaste de nuevo buscando una oportunidad Pero no entiendo por qué ya lo nuestro perdió calidad Aunque yo quiera, sabes que no puedo, digo la verdad Con él te envolviste y llevaste tu cuerpo a la infidelidad Ahora quiere volver, pero la realidad es que se fue ya toda la confianza No quiero volverte a mirar, tampoco recordar, mantengamos distancia Cogiste tu penalidad y todo por culpa de la ignorancia Pero hoy te quiero confesar que siento y me persigue nena tu fracancia Ella quiere volver y no sé, si hoy será lo mismo de ayer Ya la confianza se fue, y eso del amor no se ve Ya la confianza se fue, y eso del amor no se ve Ya, el amor no se ve, se siente, pero diferente No es fácil ahora bregar con los comentarios y la miel de la gente Imágenes llegan a mi mente, del pasado, futuro y presente Y tú queriendo volver, pidiéndome perdón, pero haciéndote la inocente Ya mis labios no quieren probar ese dulce sabor que tenía en tus besos Mi cuerpo ya no siente frío, olvido tu calor, te lo confieso No trates de manipular, no quiero volver, olvídate de eso Porque ella no confió en ti, así que mejor borra tu regreso Ella quiere volver y no sé, si hoy será lo mismo de ayer Ya la confianza se fue, y eso del amor no se ve Ella quiere volver y no sé, si hoy será lo mismo de ayer Ya la confianza se fue, ya la confianza se fue, y eso del amor no se ve Ya, Kevin Love, oh-oh-oh-oh Papi Willow, persiguiendo un sueño High quality, ajá En el instrumental, yeah Durrán de Coach Oh-oh-oh-oh Chosen Pew Oh, oh, oh